bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo de asesoría educativa vamos a enfocarnos a un tema que mencionamos en el vídeo anterior se recuerdan la transformada de la paz iniciamos este como para hacer algunas herramientas que se van a utilizar como por ejemplo que son fracciones parciales y eso nos adentraba un poquito al cálculo de lo que es la confirmación de una base fraccionaria para llegar a una fricción más compleja normalmente hay sistemas de ecuaciones o ecuaciones diferenciales en lo que su estructura es compleja quererla resolver con los teoremas básicos y aquí es donde nos ayuda por ejemplo la transformada de la plaza la transformada de la plaza no es más que una metodología que nos nos facilita la solución de ecuaciones diferenciales complejas mediante como su nombre lo dice transformadas vamos a ver o vamos a irnos a la pizarra vamos a compartir para poder conocer los conceptos primarios que se deben manejar a la hora de utilizar la transformada en este vídeo nos vamos a enfocar al desarrollo de la transformada de la plaza y el próximo vídeo vamos a ver la inversa de la transformada de la plaza para que vean de una manera más completa el uso en general que se le da la transformada de la plaza y van a poderse dar cuenta cómo nos facilita el trabajo en lo que son ecuaciones diferenciales complejas así que vamos a compartir en este momento vamos vamos a compartir la pizarra en este momento ustedes ya pueden verlo creo que algo ya escribí algo para adelantar un poquito y sin que este vídeo no sea tan largo por ejemplo la transformada de la plaza se representa con una letra l es una l tipo gótica y dice la transformada de una función cualquiera es igual a la integral esta es una integral si se fijan impropia ya que sus valores van de 0 a infinito y acordémonos de que con el hecho de que ya usa infinito ya se vuelve una integral de tipo impropia pero la es la integral definida de 0 a infinito de la función con respecto a t por la función exponencial elevado a la menos st por un diferenciamiento o sea que te sería la variable la variable independiente esto es igual si se fijan se ponemos en f de test porque estamos encontrando una nueva ecuación esto es en sí la representación de la lo que es la transformada de las plaz pero vamos a ayudar un poco cuál es la idea de este vídeo tratar de ayudarle a aquellos estudiantes que se les hace complejo entender el teorema de la plaza para aquellos que les gusta la matemática saben que en el uso de la plaza si no entendemos bien su metodología nos hace difícil tratarlo de aplicarlo ya en casos concretos pero aquí vamos a tratar de adelantar un poco una de las herramientas son todas estas estos teoremas estos teoremas ojo salen de la de la ecuación universal universal de la transformada de la plaza o sea si yo por ejemplo aquí mi f de t fuera una constante y aplicó la transformada de la plaza o sea que aplicó la integral de 0 infinito de una constante por e a la menos s de t voy a llegar a este valor que está acá va a por ejemplo el primer teorema dice que la transformada de una constante es igual a la constante entre s donde ese es mi nueva variable debido a la transformada de la plaza está este elemento podemos llegar si hacemos uso de la fórmula general de la transformada de la plaza para aquí la idea como les digo es optimizar tiempos si aquí hay más he compartido quizás los teoremas más genéricos o los más utilizados por ejemplo la transformada de una variable t elevado a la n va a ser igual a n factorial entre s elevado a la n más 1 la transformada de la función seno por at es igual a entre s a cuadrado más a cuadrado y la transformada del coseno de at es igual a s entre s cuadrado más a cuadrado todo esto como lo repito se obtiene mediante la fórmula general que es algo que por lo menos en este vídeo no nos vamos a decir posiblemente después hagamos un vídeo para demostrar cómo es que nacen estos temas pero en este momento lo que nos interesa es una manera práctica que podamos entender en un ejercicio simple veamos un ejemplo digamos que la función f de t es igual a t cuadrado menos a la menos 9 temas s observa vamos a tratar de resolver esto utilizando la transformada de la plaza si lo escribimos vamos a escribirlo como la transformada sería la transformada de la función f de t aquí lo pueden ir viendo ustedes como lo vamos le vamos a ir dando forma va a ser igual a la transformada a la transformada perdón aquí me equivoqué y se me va a detener a la transformada de estos elementos de la función o sea t al cuadrado menos e a la menos 9t más 5 que vamos a hacer según las propiedades de la transformada vamos a encontrar la transformada de cada uno de los elementos perfecto o sea sería igual a la transformada de t al cuadrado menos la transformada de e a la menos 9t más más la transformada de la constante 5 que es una constante es un número nada más a cada uno de ellos le vamos a aplicar estos estos teoremas porque estos son los teoremas podemos aplicar cada uno de los teoremas este ya que eso nos hace fácil su aplicación para el primer caso si se fijan se parece al teorema ve entonces este quedaría donde n es 2 y t es la variable dependiente entonces nos quedaría observen 2 factorial de 2 entre y s a la 2 más así y ya tenemos hecho el primero vamos al siguiente la transformada de e a la menos 9 t es igual a la de literal sea el teorema se entonces quedaría igual a 1 1 sobre s menos a cuánto vale a menos 9 o sea que quedaría aquí negativo porque ahí está negativo más 3 vamos al último la transformada de una constante que es k entre s o sea que sería 5 entre s esto lo podemos olvidar y en el factorial perdón 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 ya podemos recordar el factorial de 2 es 2 2 por 1 es 2 y abajo quedaría sobre s al q menos 1 sobre s más 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 5 sobre s y con esto pues ya estamos de alguna forma resolviendo la transformada de la función que tenemos a la vez ahora esto lo podemos seguir lo podemos seguir de manera algebraica allá podemos encontrar el denominador o sea homogenizar el denominador si quisiéramos continuar lo que vería por ejemplo ese al cubo voy a dejar la 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 idea general mire hacemos 9 esto es el el m el como se llama homogenizado el denominador ahora es todo esto lo hacemos como cuando operamos con fracciones todo esto entre esto por esto lo de todo esto entre estos tres tres y eso nos va a generar solo voy a dejar la incógnita acá si todo esto lo divide entre ese cubo queda s más 9 por 2 o sea 2 por s por 9 menos todo esto entre s y 9 queda s cubo por 1 s al q y el último todo esto entre s queda s cuadrado por s 9 por 5 aquí quedaría 5 por s cuadrado por s 9 y esto podríamos continuarlo hasta llegar a una ecuación general y esto podríamos continuarlo hasta llegar a una ecuación general lo voy a dejar hasta acá la idea era dejar como la inquietud de que cuál es el proceso que hay que desarrollar para que esto se vuelva más fácil con esto nos introducimos un poco a lo que es el uso de la plaza la transformada de la plaza ya que este es un tema muy muy interesante y van a poder ver su aplicabilidad vamos a tratar de desarrollar la inversa de la transformada de la plaza para que vean qué pasa cuando nos dan por ejemplo ecuaciones diferenciales ecuaciones diferenciales con con cierto grado de de con un grado de aplicación y a partir de eso aplicar los teoremas lo que hemos visto el día de ahora y ponerlo en práctica para resolverlo de una manera sencilla creo que con esto como nos da como un inicio de poder ya meternos en lo que es temas complejos en matemática ahora bien vamos a comenzar también a ver temas que van orientados a nivel de bachillerato y de básica con temas generales pero que también les va a ayudar aquí vamos a ver de todo tipo de temas en el área de la matemática así que si les gustó este video por favor darle like no olviden suscribirse por favor compartirlo con otras personas de esa forma vamos a asegurar crecer y que más personas conozcan sobre lo que estamos desarrollando como canal PH de mi parte agradecerles no olviden darle click a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de los videos que estamos compartiendo se acuerdan los días miércoles los días viernes los días sábado y ahora los días domingos con las entrevistas a emprendedores de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!